Y vuelve al vuelo, el gran Jango Araujo Cueyes Fuey, Virgen del Carmen, bonita Ay, ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Día bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mandaron Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mandaron Y desde entonces entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas, pero es en vano, pero es en vano Tan solo espero el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Tan solo espero el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Y allá en la victoria, el gran Gordito González Los dos, Carlos Castro, la odontología Tantas cosas que despecen sido mía Tantas cosas que despecen sido mía Desaparecen como el humo en la montaña Hay cosas buenas, hay cosas buenas, hay cosas buenas Hay cosas buenas que se convierten en malas Tantas de malas no parecen sanas, pero es mentira, pero es mentira Hasta del cuerpo se nos va la vida, hay vida buena, no te me vayas Si tú te vas el 26 de mayo, viene el año entrante y le dará a Bayabo Porque tú sabes que te quieren mucho Si no te encuentras que dar algo de luto Los hermanitos Silvio Sosa y Carlos Julio Rapel Santo Luis Ángel y Martínez Lía Rapel Santo Luis Ángel y Martínez Lía Dios me dé de Jesús, que lleve el nombre mío Y Rosa Elvira, y Rosa Elvira Que es la mayor de esta familia tan bonita Y Rosa Elvira, y Rosa Elvira Que es la mayor de esta familia tan bonita Y ahora hace poco nació Lilianita Que es el orgullo de sus hermanos Y Rapel Santo y Rosa Elvira dicen Nosotros dos la bautizamos La bautizamos el 26 de mayo Paseó una fiesta en su cumpleaños Y si usted quiere se trae la mamá Porque sus hijos también la quieren Vivan, perdón, vivan las mujeres Las que nos pueden trabajar Por ejemplo, la linda Dania Fuentes Y todos sus hermanitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!